Siempre decís los mismos acotes con las mismas palabras Pero yo voy a ser yo y tu mente se abra Pero es el de Cachapel más descarada porque la usó diciéndole que está usando las mismas palabras Hey yo, con lo que hice la gente del Flow estamos aquí en Gavira Show Otro día más reaccionado totalmente en vivo y esta vez vamos con rimas repetidas Las pensabucas, eh primo Vamos allá a ver que es lo que es El buen bohemio, vale, el bohemio que el rapsodia A ver que es lo que Estaba haciendo el video de lo peor de Red Bull Centroamérica Y me di cuenta que no iba a llegar para esta semana Así que decidí hacer este video Que tiene que ver con la Red Bull Centroamérica Porque ahí se ha repetido la que yo creo que es la rima más repetida de la historia Porque hoy estoy teniendo el mejor viaje Esa es la más preparada de la historia No digo rima repetida, me refiero a algún concepto Esa es la más preparada de la historia Las que riman, como vimos, con palabra y mente se abra No olvidé de usar las palabras Porque yo soy freestyler y hago que la mente se abra No, letra domina las palabras Todo el tiempo voy haciendo que bocas se cierren y mente se abra O sea, la tenemos todos, ¿eh? Así que mira pa' que tu mente se abra Yo estoy ahí Ven o no ven? Ven o no ven No digas con el culo si no aguantas esa palabra Lo que pasa es que tu mente se abra No necesito veneno Veneno son las palabras Escuchan o no escuchan Para, para ¿Defraudación es una palabra? Sí, me equivoqué Pero hago al menos que su mente abra Siempre decís lo mismo sacote Con las mismas palabras Pero yo voy a ser yo y tu mente se abra Pero él le calla fue el más descarado Porque la usó diciéndole que está usando las mismas palabras Sí, yo creo que todos tenemos Pero eso es por intentar buscar la El sonar bien, ¿no? La consonante Si es la primera que se te ocurre Pero hay muchas Por eso es que en mi forma de entrenamiento Cuando intenté llevar esto al nivel de línea a línea Una de las cosas que me llevaba mucho Era volverme mucho más asonante En el sentido de que me da mucha más palabra Para yo construir El problema es que yo no compro todas las asonantes Claro, ¿me entiendes? El problema es que no compro todas Hay unas que suenan Como por ejemplo esa de Comanda y Empanada Que sueltó el Raptor Rima, ¿no? De rima a rima Pero suenan Federica Entonces Pero sí es verdad que He abierto más ese límite fuera de beta Porque suena horrible Pero sí, ¿no? O sea, en Venezuela somos muy cómodos Que suene muy, muy lindo Muy bonito Por eso sonamos con flow Pero sí es verdad que hay ciertas asonantes Que no suenan tan alejadas de la realidad Que suenan bien, güey Y que se pueden usar Palabra Tú puedes rimar con Con nada Y con el flow ahí Hace que se acerquen más bien Es que sí riman, güey Pero no Uno busca como la perfección De que suene lindo Y si es verdad que cueste Y por ejemplo Palabra y abra Son las primeras Que te llegan a la mente Pero Volviendo a temas asonantes Que puedes anechar muchas Por lo menos un par Tres Cinco terminaciones Que no suenen tan mal Y que puedas meter ahí Pero, ¿cuál es esa rima? Bueno, yo creo que es esta Obvio que te gano Las réplicas son terremotos Y tú eres mexicano Y si lo piensan Tiene sentido Que sea la rima más repetida Porque cuando hay una réplica A todos se les viene a la cabeza El doble sentido De la palabra réplica De réplica de terremoto Y la réplica de la batalla Eso lo inventé yo Yo hice un terremoto Eso lo inventé yo Y vos fuiste Chile No sos digno De mis réplicas Acá la tiré a Nitro Saltas de manera patética Para ver si así Puedes conseguir la réplica Pero por si no quedó claro Rapper también la tiró La idea más fácil Y no hables de la réplica, tonto Que te pongo a temblar las piernas Me llamo el terremoto Stuart la tiró un par de veces ¿Saben qué pasa? Que a mí no me castiga Denme siete réplicas Que el gato tiene siete vidas Siete réplicas para el gato Así como este pato al puto No va a pasar más que un terremoto De ocho puntos Yo no te saqué réplica Tú me la sacaste a mí No, en realidad te estás equivocando La réplica fui yo Porque te dejé temblando Esto es México Un terremoto No le tumba a nadie Te dieron una réplica Deberías de agradecer Porque sabes que habías perdido Porque no tienes nivel Este Stuart me enseñó A contestar esa Vimos que es un poco más fuerte El efecto mujer Porque esa rima Fue patética No nos importan los temblores Entonces aguanta la réplica Está bien, no podés analizar Dieron réplica Un terremoto Siempre llega sin avisar Están réplicas A mí no me diste Y solo con la cala de Mercalli Solo haciendo calistenia Y a calistenia Porque soy el cacaroto Bienvenido a Chile La tierra de terremoto Y todos la quisieron tirar Pero le salió muy mal Escuchen lo que dicen Después de una réplica ¿Se entiende? Flow de a poco Altero tu terremoto Con un control remoto Lamentablemente eres el mínimo Te salvó la réplica Porque amigo íntimo Pero como tío No te entiendo O sea No se entendió un carajo Pero eso fue en la réplica Esto pasa mucho Por eso es que Una de las cosas Por eso es que A mi forma de verlo Aquí hablando en frío Puedo estar equivocado Pero en un momento Fue impresionante El jugar a las ideas El jugar a las ideas Y esto ocasionó De que ya no O sea Pusieron el rap Dejaron el rap por debajo Le dieron prioridad A jugar a las ideas Contestar en la cuarta línea Y le dieron potencia a eso Y en un tiempo Era emocionante O fue emocionante Generaba cosas en la gente Pero el problema fue Cuando se acabaron Esas ideas básicas Que son las primeras Que se te ocurre Cuando te hablan de Ya yo estoy cansado De escuchar también No sé La de Madera y Termita Deben haber muchos Que tienen que ver con Madera O Messi Hablar de la Termita Eso también tiene que ver mucho No sé Cuál más Hay muchas así Como esta de réplica Hay muchas De Madera y Termita Y pasa mucho por esto Por solo jugar a la idea Solo jugar a la idea Solo jugar a la idea En cambio La gente que juega más Al rapeo A la experiencia Al contar lo que Lo que has vivido Lo que conoces Lo que sabes Desde tu punto de vista Creo que salen ideas Más originales Lo mismo de que tú me digas Me hables de la réplica Y yo te hablo del terremoto Porque hoy ya estaría En este video Yo no debo tener Esta rima Yo no la debo tener Porque yo hace tiempo Que cambié eso De jugar a la idea Y cuando jugué a la idea Nunca lancé la de la réplica No la recuerdo Haberla lanzado Pero si recuerdo De que es muy trillada Pero Con respecto A personalizar Si te dan una réplica Y tú estás personalizando Y estás condenado De tu experiencia Tú cuentas Cómo viste la réplica No hablas del terremoto Mira esta réplica Me parece injusta Por esto y esto y esto Si te caes dos posts Y me estás haciendo gestos O sea Personaliza Y no vas a salir En este video Mira una réplica Porque está ahí Tal y tal Que también puedes caer En una idea muy parecida Pero o sea La idea siempre está En contar desde tu experiencia Desde tu punto de vista Personalizar la rima Eso le va a dar Originalidad a tu rima Por eso es que Hoy en día Van a predominar Los estilos más originales Porque este tipo de rima La puede lanzar cualquiera Bueno es que todos Pueden lanzar al terremoto Y la réplica Entonces Cómo se diferencia De quién rapa Y quién no rapa Si cualquiera puede lanzar esta Entonces Y esto ya estaba Ganando batalla Por eso es que ahorita Se están haciendo Todos los cambios Que se tienen que hacer Porque tienen que Seguir priorizando el rapeo Porque esta misma rima La lanza a alguien Donde el momento se dé Donde la construye increíble Y el momento se presta Y vuelve loca la gente Y es un rimón La venimos escuchando De hace rato Pero es que el freestyle Funciona así Importa mucho Cómo se personifica Cómo se personaliza todo Complica Así que por eso Nombran la palabra terremoto Lo que pasa Que la ejecutó súper mal Y miren esta de Rush Porque es buenísima Comienza repitiendo La de la falla De San Andrés Oye San Andrés Yo ya te encontré La falla Obviamente Esta es igual A la de Houston Tenemos un problema O pueden hablar De algo espacial Porque ya se acercan A Houston Tenemos un problema Que esta no es la misma Que esta no es la misma Que esta no es la misma Que esta usando el doble sentido De la palabra réplica Pero es una que se ha repetido Yo te encontré la falla La voy a preparar De los terremotos Compa todo se lo ensaya Y cuando su rival Le habla de terremotos Ahí se tira la repetida Ahí está Terremoto por técnica Esta réplica No fue natural Y claro Su rival Le vuelve a decir Que es repetida Eso es la misma Hermano Que te compita Eso es la misma Hermano Porque loco La recita Si era la réplica No leíste La letra chica En el contrato Dicen que no se traen Escrita Y para cerrar Te recicla La de asesino No lo sé No digo que sí No digo que no Todo improvisado Cuando yo me paro Al micro Bueno Pues la verdad Es que no Por eso Que cumplo los requisitos Yo improviso Y el ciclo Lo repito Hasta el infinito Reciclar Yo no necesito Reciclo Y reciclo Porque mi ciclo Es el infinito O sea 3 de 3 En repetidas Y acá la vuelvo a decir Por las dudas No me respondiste Me diste la razón Que no te respondí No saca en réplica Que no es un terremoto Y eso más Pues de prepararse La batalla Y ese es el problema El freestyle Se llenó De este tipo de personas Personas que solo saben Lanzar una idea Hasta son capaces De repetirla Porque solo están jugando A la idea Y ahí donde se pierde Se perdió el verdadero valor De verga De rapear Que era lo importante Y esto tiene que volver En el ciclo que dio el freestyle Y en la vuelta Que dio el freestyle Yo volví a sus raíces Como todo Y tiene que volver a su esencia Y va a volver a ser de rapero Va a volver a ser de artista Y no hay gente Que solo aprendió a rimar O saber pensar una idea En el rato La réplica Fue más innecesaria Que tu ascenso Patrocinado por el narco Voy a hacer Que te inyectes taurina Porque con una réplica Dentro la temblorina Uuuu Dentro la temblorina Y acá Lancer la dice Y la réplica a la mierda Te mato en este sismo Eh, si, a ver Está claro Que mamá Que solamente mi falla Te hicieron sacarme réplica Que solamente tus fallas Te hicieron sacarte réplica Pero yo creo que de fallas No me ve Pues me llamo Mateo Licura Y soy una piedra dura Y también tengo un tercer nombre Me dicen San Andrés La falla de las réplicas de más ¿Cómo la llamamos? La falla de San Nicolás Te dan réplica y lo noto Pero yo soy mejor Que el terremoto de Valdivia En el 60 Quieren la réplica Y es un terremoto chancha Con las pláticas tectónicas Para que no nazcas Terremoto Puede que me dé un terremoto En todos los lados Entonces estamos acostumbrados Porque eso ya ha pasado Resistimos terremotos Y también tornados Pero aquí nunca vas a dar La réplica al jurado De uno, marico Réplica terremoto El terremoto directamente No soy terremoto De forma autogenaria Te da miedo Las réplicas Aquí te traje varias Esta tirpa la tira Por la réplica que tuvo Sweet Payne Contra Sara Socas Es normal que siempre Yo te exploto en el hip hop Este no me saca réplica Yo soy como Japón Un terremoto 8.5 Pero ahora bien ¿Quiénes son los que más la dijeron? Bueno, obviamente Que no sabemos Pero yo te puedo decir A los que yo encontré Repitiéndolo más veces A Joyker Lo encontré tres veces ¿Qué pasa? Qué hipocresía Yo te escucho repetir Pareces MC Dinero Es Joyker sobre la tarima Que estoy provocando sismos Hablo de freestyle Hermano está frente a abismos Pues quiere una réplica Pero no es lo mismo La réplica Para mí es patético No hable de temblores En la ciudad de México Hermano, esto es un cuadro de manual Es imposible que no sea un cuatro, bro Flow es un edificio Y no se va a destruir Por más réplicas que esté Yo no me voy a salir Eso también es otro cuatraco Pero un cuatraco Pero el campeón mundial Es Skone Loco, réplica Después del terremoto Viene otro Réplica, réplica Réplica Roto La réplica Que traiga Que resisto el terremoto A veces es técnica Yo soy el terremoto Porque te gano sin réplica Aquí no hay réplica Solo temblores Es cierto que De las cuatro veces Que lo encontré Que la dijo En dos le tocó La palabra terremotos Y en una temblor Si creen que hay una rima Que se repitió Más que esta Déjenme el comentario Así la reviso Espero que les haya gustado Ahorita no se me ocurre Ahorita no se me ocurre ninguna Pero por ejemplo La de la madera y la termita Es una Me acuerdo que en su tiempo El combo de noqueado con paqueado Era un combo brutal Ese no fallaba Ya noqueado con mani paqueado En Venezuela En Venezuela tenemos una La de la moto Con Johnny Secotto Ese era un combo De un 4 Pero a ver Hay muchos Por ejemplo Tenemos un problema Que viene siendo Comenzada la falla de San Andrés No me voy a acordar Ahorita vamos a Hablar de varias Mientras que estamos en stream Recuerden que hacemos stream Todos los días Que tenemos un grupo El whatsapp Que la gaminía está creciendo Así que pásense Por Gaviria Show En Kik Saludos a los de TikTok A los de Kik Que están muy activos Así que no se está aquí Recuerda dejar tu like Tu comentario Tu compartida Y unirte a la gaminía Yo pienso seguir No sé por qué No me ignoran a mí Si yo pienso seguir